¿Qué tal amigos? Somos IMAGEN, en la guitarra nos acompaña... Yando Morales, en la primera voz, invitando a toda la gente que nos sube en las páginas de YouTube y también en Facebook, que nos pueden acompañar a los páginas grandes en YouTube y en Facebook también. Visítanos ahí, para continuar en toda la gente, muchas gracias.